Por conmemorarse los 110 años del Ejército Mexicano en la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Mainés, afirmó que el mejor homenaje que se puede rendir a esta institución es la pacificación del país. Dijo que las tareas de seguridad pública que llevan a cabo las Fuerzas Armadas deben de ser una tarea temporal.